El Mundial es algo que vamos a continuar un par de... Tenés funcionando el teléfono, Esteban. No sé si... Me estaba poniendo de música, venía en el ómnibus y quería... Baja el volumen, baja el volumen. Es solamente que está hablando Fantino porque estamos escuchando una editorial. Bien, y puteando. No, quería sí aprovechar a hablar un poco de lo que es la publicidad que juega en el Mundial, porque realmente cada vez que llegan los torneos, las marcas se ponen como siempre. Bueno, ahora es época de Mundial, hagamos cosas con el Mundial. Entonces voy a hacer rápidamente un par de no y un par de sí de lo que recomiendo para comunicar y para ver un par de ejemplos, ¿está? A ver. Lo primero, no cuantifiquemos más. Si cuantificamos, perdemos. O sea, tiene 30 millones de argentinas. Si vamos a poner 3 millones de manos en nuestro barco, hay 200 millones de manos en el arco de Brasil. Entonces no tiene ninguna lógica, yo no puedo creer que sigan siendo publicidades de la cuantificación. Vamos, somos 3 millones y medio. Bueno, y allá son 30 millones, ya no van a pasar por arriba. Dejen de cuantificar. Además no tiene gracia cuantificar. Justamente la gracia es ir, meter pecho y con los poquitos no alcanza la cantidad. En la cancha sonó. Es un tema de calidad, exacto. No cuantificar, estoy yendo súper rápido. La segunda. Vos, hace 72 años que ganamos en Maracaná. O sea, no podemos vivir de la historia nunca más. Pero no se usufructúa tanto del fantasma. ¿Cómo que no? En el 2014 toda la campaña era del fantasma. Sí, me acuerdo. Yo creo que la bandera. Justamente la del fantasma tiene que ir a erradicarse. Más teniendo en cuenta que en los últimos años Brasil nos ganó de todas maneras. Se inventaron las tarjetas y Uruguay no ganó más. Uruguay no volvió a salir campeón del mundo desde que empezaron las tarjetas rojas y amarillas. Ay, mirá. Esa teoría. Yo soy menos indicado para hablar de fútbol en esta radio, lo sé, pero consúltenlo después. Cuando Uruguay salió campeón del mundo no había tarjetas. Cuando empezó la tarjeta se terminó la patada y Uruguay no jugó más. Ahora para eso estamos jugando mejor. Pero a lo que voy, basta de vivir de la historia, nos hace mal. Soltemos. O sea, tratemos de conectarnos con el presente que igual está pasando, pero todavía no lo veo en la publicidad. Sino con la historia, pero reciente. Vos podés seguir hablando de la Copa América. Vos, 11 años de la Copa América. Ya ni se habla de eso tampoco. Claro. Hashtag soltá. Soltá. Soltá el mundial. Y la tercera, el color. No hay nada más primitivo, pero para mal, básico, que todo es el este. Ya está. O sea, parecemos tan tontos. Estoy re enojado. Te digo un fantino. Pero ¿qué querés que nos pongamos? Basta de... No. Bueno, ¿pero qué querés? Amarillo. Sentir. Y me encanta ese pie que me dieron porque ahora viene la segunda parte de la columna. Te pongo un ejemplo. Es como que esa Valentín y todo lo ponés de rosado y ya ya y seguís siendo el mismo ogro. No, tenés que encarar con la actitud, no con el color. Acá es como que viene el mundial y nos pintamos el celeste. Llego a Uruguay y somos el celeste. Y nos quedamos así sin nada que decir como unos tontos. Entonces, mi consejo para las marcas es que sientan más. Busquen insight, emociones, comuniquen. No alcanza como pintar toda la fachada de celeste, poner el logo de celeste. El aeropuerto está todo teñido de celeste. Claro, de repente una frase. Es una pelotudez. Una frase linda. Estoy re quemado. Ay, para mí es lindo, porque es como el color de nuestra camiseta. Es como, ay, me gusta. Ayer cuando pasé por el aeropuerto, todo se dice, ay, qué lindo. Volviendo a los colores. Es cierto que la camiseta blanca nos ha dado alegrías en los últimos tiempos. La blanca, está bien. Pero, ¿no les gustaría ver a Uruguay con una negra de alternativa algún día? Sí, sí. Me encantaría ver a Uruguay todo de negro. Y de adidas. Estaría bueno. Y con una marca como la gente. Y una buena marca. Bueno, vamos a los sí. Dale. A los sí. Traje un par de ejemplos. ¿Cómo pasaste, manchó la remera? Sí. Traje un par de ejemplos de... Chicos, ¿cómo estás? No, no, no. No me suena. No me llaman ni Antel. Y ahora... Bueno, pará. Lo positivo. Lo positivo. Muy bien, Mariano. Muy bien. Necesito ver el trencito sin que me llamen. Lo positivo, lo primero. Vamos a poner un par de ejemplos de Argentina, ¿está? Que voy a arrancar, porque me gustaría hablar un poquito más de esto. No hoy, sino un par de veces más adelante. Entonces, arrancamos un viaje al pasado, ¿está? Sí. Pero no al 50. Vamos a arrancar del 2006. Un par de ejemplos contextualizados en Alemania. 2006 y Uruguay no clasificó. Sí. Podemos ver el primer tape con audio. La primera pieza. Y cuento una cosa. Cuando se acerca a un mundial, a ver, me emociona. Un bebé con la bandera de Argentina. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Diario La Nación. Pero contémosle a la gente lo que estamos viendo. Una publicidad de Argentina, el diario La Nación, que muestra a un hombre que se emociona por todo. Se emociona por ver amigos abrazándose, hacen un chiste. O un bebé con una bandera. Exacto. El pelado mira y se emociona por cualquier cosa, ¿no? Por un kayak, se emociona por un boy scout. Es muy artístico y es muy bizarro, ¿no? No sé qué es. Y la publicidad... ¿Qué es eso? Pero veo este... Bueno, ve hasta un adorno de un animalito arriba de la mesa y se emociona también. Afortunadamente... Y dice, eso que te pasa es un mundial. Por eso La Nación está presente. ¿Qué pasa? Es que está sensible. Exacto. Hay otro ejemplo. Después... Sí. Mariano, pero no está sensible ni siquiera. Está obsesivo. Mariano, llora ni... Está bien, Camila Mele. Bueno, de ese, búsquenlo en internet, pongan, eso que te pasa es un mundial. Pato es lógico, ¿no? Es una campaña preciosa que hicieron en Argentina, donde entendían que la gente le cambiaba el estado de ánimo. ¿Entienden? Va más allá de pintarse el color o de hablar de la historia. Lo cuenta muy bien Hernán Casiari siempre eso, ¿no? Que es argentino y futbolero. Dice, yo la vida la divido en mundiales siempre. ¿Cuánto falta para el próximo mundial? Es lo que te pasa. ¿Cuánto hace que terminó el anterior? Y ya el año de la Copa del Mundo es distinto. Yo arranco... Es sabático. ...diferente. Es un año de mundial. Sí. Bueno, un ejemplo muy parecido que habla de eso que te pasa, que fue una campaña hecha por la agencia Público Simpeto en Uruguay, que fue uno de los primeros premios que se ganó en Cannes, que es el festival mundial de publicidad. Es el ejemplo número dos, que era una promo de un café, la podemos ver, que te decía... Mostraban a la agencia publicitaria diciéndote, esta es la promoción... Estamos acá, en el mundial, acompañando a la celeste. Que daban como premio un viaje a Alemania, ¿no? Y ya lo habían grabado, porque estábamos re confiados. Dos cinchas en un estadio, con la camiseta celeste, gorro, todo... ¡Sí, yo lo había grabado! ¡Sí, yo lo había grabado! Y buscamos a poder. Y buscamos a poder. Y buscamos a poder con los envases del channel. ¡Maya compadre! Entonces, estamos viendo un tape de cómo era la publicidad para ir al mundial, y muestran el brainstorming, la reunión creativa de la agencia de publicidad, dice 2005, ¿no? Y dice, ¿qué les parece? Y está todo el mundo recopado, la gente de marketing, diciendo, sí, nos encanta. Tenemos remeras. Todo el merchandising. ¡Ay, ay! ¡Qué calor! Montemos todo. Sí, sí, los creativos todos planificando. Genial la campaña, porque vamos a estar en el mundial. Y ahí un muchacho pregunta. ¿Si no clasificamos? ¿Y si no clasificamos? Y se le ríen de que no puede pasar. Entonces, la publicidad termina que se ríen porque es obvio que vamos a clasificar. Uruguay efectivamente no clasificó, y esos videos que tenían, por favor ponemos el tercero así ya redondeamos. Pará, pero tenía un segundo. Tienen una campaña entera de como cinco videos, donde los reutilizan, y ahora muestran a los mismos muchachos que le doblan el audio, y que le dicen, ¿se ve acá también? ¿A cualquier lado o menos de Alemania? Ahí va. Arriba el chará. ¡Arriba el Sahara! Y reutilizan el mismo video, le cambian el fondo, en vez de poner Alemania, le ponen como que te llevamos a cualquier lado o menos. ¡Qué gracioso! Esta campaña estuvo excelente porque se hizo con, era un croma, o sea, un fondo verde que le cambiás el fondo. Entonces le cambiaban el fondo, y todo el tiempo la locución decía, la marca esta te lleva a cualquier lado o menos Alemania. Y era muy gracioso porque era lo que la gente sentía. La recuerdo esa campaña, fue buenísima. Nadie quería ir a Alemania. Entonces, insisto, si nosotros pensamos, si tenés una marca, un emprendimiento, y querés hacer alguna promo ahora para el mundial, en vez de hacer esa de que Uruguay mete cinco goles en la final, te llevas a un televisor, capaz que es mejor hacer algo como que, primero que nada, entender qué te está pasando con el mundial, y vas a conectar más, y vos la recordás, por ejemplo, y la gente la va a recordar. Así que, tengo un par de ejemplos más, pero lo vemos otro día. Sí, sí. Dale. La idea es, no seamos tan superficiales, porque el mundial es algo muy importante, creo que es el evento más importante a nivel mundial, cultural, hoy en día, y deportivo. Sobre todo para los uruguayos, ¿no? Capaz que de repente para otra cultura, como la Yankee. El Super Bowl. Sí, el Super Bowl. Pensemos fuera de la caja. El Juegos Olímpicos, pero para estas latitudes, para América del Sur, digamos, es el mundial de fútbol. Claro, y se sienten muchas cosas, como para quedarnos solo con un libro de historia, o con una acuarela pintada, ¿viste? O sea, vamos a tratar de sentir un poco más. Nos vamos, volando. Gracias. El destapabocas. Bocas, bocas. Hay cosas en este rincón del mundo, con las que...